El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 6 de octubre de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Salmo 138. Condúceme Señor por tu camino. Condúceme Señor por tu camino. Tú me conoces Señor profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme Señor por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme Señor por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme Señor por tu camino.